Nutrimentos Concentra es una empresa que está ubicada en la piedad Michoacán y que se dedica a fabricar alimento para mascotas. Actualmente cuenta con tres marcas. La marca Canino es un alimento premium con 21% de proteína y 8% de grasa. En esta línea contamos con alimento para cachorros. Tenemos una línea estándar que es Actican con 19% de proteína, 8% de grasa y una línea económica que se llama Multidoc con 16% de proteína y 6% de grasa. Nosotros guardamos la norma oficial mexicana de una planta de alimentos. Nuestro alimento está higiénicamente preparado. Nuestro alimento está diseñado por un nutriólogo. A todos nuestros alimentos le incluimos inhibidor de olores. Es un alimento sano, balanceado y de muy buen precio. En la línea Canino contamos con presentaciones de aquilo, de 5 kilos y de 25 kilos. En la línea de Actican contamos con bolsa de aquilo, de 15 kilos y de 25 kilos. Y en Multidoc únicamente con bolsa de 25 kilos. Tenemos una capacidad instalada para poderles dar servicio. Podemos cubrir pedidos a nivel nacional. Tenemos espuelas de ferrocarril. Tenemos bodegas para almacenar el grano. Y estamos a sus órdenes en los teléfonos 01352-526-9170. Muchas gracias.